¡Gracias! 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 ¡Vamos! El otro día, bueno, el otro día hace ya casi un año, sábado que viene tocamos en Palma de Mallorca, pues justo hace un año estábamos tocando en Palma de Mallorca, alguno de vosotros conocerá esta historia, que es total, vinieron unas chicas a saludarnos al Camerino, dos chicas de Palma y una chica alemana. La chica alemana nos dijo que le habían encantado el concierto, pero en realidad se había equivocado, ella creía que venía a ver a Chambao, no a Nachapó, ¿no? Pero dijo que le había gustado mucho el concierto y al día siguiente nos puso un mensaje en Facebook diciendo, me ha encantado el concierto, llevo toda la noche cantando esa canción, mi cabeza a las vueltas persiguiendo a E.T. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!